Vamos a trabajar, vamos bien juntos, vamos con los niños por el futuro, vamos Uruguay, vamos con Pedro, bailemos ese gatito, y vamos Uruguay, vamos con Pedro. Campo, sierra y mar, sopla el pampero, vamos todos juntos, vamos con Pedro, vamos Uruguay, vamos con Pedro, bailemos ese gatito, y vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos con Pedro, y se va la otrita. Llega la energía de cada día, para vivir en paz, Doña María, vamos Uruguay, vamos con Pedro, vamos Uruguay, vamos con Pedro.